¿Usted se reconoce como la tercera persona que está mirando desde la izquierda delante de una edificación que pone tienda? La foto está borrosa, pero si no estoy en esa foto, pude estar en otras muchas porque estuve en ese acto de inauguración como tanto en otros cargos públicos, no veo que tras el mes se puede tener una foto que aparece de muchas. Bueno, pues yo... La pregunta es si asistió o no asistió. Sí, asistí, asistí, pero no me identifico en todos los que están... ¿Pero sabe que asistió? Sí, pero el proceso y la elaboración de la foto sería el lazo, tú lo sabes bien. ¿Le enseñaron las caraceras? Sí, sí. A todos los que estaban allí. ¿Y el vino que le gustaba era la de la bodega? Supongo, si no, no se me añade. Estaba muy rápido por ser. ¿Le enseñar cómo se producía el vino en 12 de mayo del 2008? No, no recuerdo. pero si me enseñaron cómo se producía, me invitaron a esa inauguración como a tantas otras, a las que asisto y me enseñan las instalaciones, incluso solamente las veo. No entiendo el sentido de la pregunta.